Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y finalmente tenemos aquí otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel En este caso voy a estar mostrando un mazo que fabriqué hace un buen tiempo, pero nunca le había dado un video Porque no entendía todavía cómo usarlo al momento El mazo que tenemos aquí son los Plunder Patrol Vi un video de alguien usando este mazo y fue como, oh, eso ve interesante El concepto es un montón de trolls piratas y la mecánica principal es interesante, ya van a ver En el mazo tenemos dos copias de Max C, porque siempre es útil Una copia de Ash Blossom por necesidad Una copia de Ghost Bell y Haunted Mansion Para los que no saben, esta carta es básicamente Ash Blossom, pero niega cualquier efecto de llevar cartas del cementerio a otro lado Entonces es súper útil para detener cualquier Monster Reborn o cosas así Luego vienen los principales Tres copias de Whitebeard, Plunder Patrol Helm Todos los Plunder Patrol tienen, o la grama ya tiene el efecto de que En el turno oponente, puedo invocar un Plunder Patrol del mazo extra Con el mismo atributo que un monstruo en el campo del oponente o en su cementerio Y si lo hago, el monstruo se equipa al monstruo del mazo extra como una carta de equipo Básicamente están abordando los barcos, que son los monstruos Fusion, Xyz y Synchro Si esta carta es enviada de la mano o de la zona de monstruos al cementerio, puedo invocar un monstruo Plunder Patrol del mazo Pero me bloquean solo invocar Plunder Patrol, básicamente Tres copias de Redbeard Él tiene el mismo efecto de poder traer un Plunder Patrol, un atributo similar a un monstruo oponente o en el cementerio Su efecto cuando es enviado de la mano o de la zona de monstruos al cementerio Es que él se puede automáticamente equipar a otro Plunder Patrol Excepto una copia de sí mismo Tres copias de Bluebeard Este es el único que no invoca a otros Plunder Patrol En cambio se invoca a sí mismo si ya tienes otro Plunder Patrol en el campo, que no es una copia de él Y su efecto al ser enviado al cementerio es básicamente que puedo descartar una carta y robar una carta Tres copias de Golden Hair, de Nuest Plunder Patrol Puedo enviar otro Plunder Patrol de la mano o del campo al cementerio Para invocarlo de la mano Y si está en el cementerio puedo descartar una carta para invocarlo Pero solo me bloquea en tener solamente Plunder Patrol Es básicamente un reutilizar y es un túnel, entonces va bien con el sincro Tres copias de Black Eye, de Plunder Patrol Sea Guide Puedo tomar un Plunder Patrol en el cementerio, excepto una copia de él Devolverlo a la mano e invocar a este de la mano Pero me bloquea en solo invocar Plunder Patrol Y si es enviado de la mano o de la zona de monstruos del cementerio Puedo tomar un Plunder Patrol monstruo que esté equipado a un monstruo e invocarlo Básicamente para reutilizar sus efectos Y finalmente dos copias de Radiant Multimensional Kaiju La razón por la que él específicamente es el Kaiju Oscuro Es porque con esto puedo tener un monstruo oscuro Para poder invocar al monstruo Exis, que es del atributo oscuro Ya van a ver cuando lleguemos a eso En términos de hechizo y trampas, una copia de Rai Keki Un Harpiferous Duster, un Terraforming Porque el hechizo de campo de los Plunder Patrol es súper útil Tres copias de Pod of Desire, pero honestamente siento que voy a sacar una Y voy a cambiar por alguna otra Tal vez conseguí una segunda copia de Call by the Grave o algo así O colocarle el hechizo de fusión de los Plunder Patrol Porque no lo tengo Que básicamente permite invocar monstruos tipo demonio Dos copias de Emblemos de Plunder Patrol Se le equipa solo un monstruo Plunder Patrol Gana 500 de ataque Y mi ponente no puede apuntarle con efectos Puedo enviar esta carta que ya, cuando ya está equipada, al cementerio Invocar un Plunder Patrol del mazo extra Con el mismo atributo que un monstruo en el campo o en el cementerio No importa que no esté en el campo del ponente Si está en mi campo y es del mismo atributo, lo puedo poner Y luego el monstruo que lleva esta carta se equipa al nuevo monstruo Y le da 500 de ataque Básicamente permite si el oponente, por ejemplo, tiene un monstruo de fuego en el cementerio O en el campo Puede usar esto Y rápidamente traer, por ejemplo, al Plunder Patrol de Sinkro Que es de fuego Y ponerle un monstruo como carta de equipo Lo cual es necesario para alguno de sus efectos Tres copias de Plunder Patrol Shipyard Los monstruos Plunder Patrol ganan 500 de ataque Por cada carta Plunder Patrol en la zona de trampa y hechizo O sea, incluso los Plunder Patrol que se equipan cuentan Y luego puedo usar uno o los dos efectos Puedo descartar una carta para conseguir una carta Plunder Patrol y ponerla en la mano Excepto una copia Y si esta carta está en el cementerio Puedo elegir una carta Plunder Patrol en la zona de hechizo y trampa La devuelvo a la mano Y coloco esta carta en el campo Es súper útil para resetear Plunder Patrol si necesario Una copia de Call by the Grave Porque es necesario Call by the Grave Tres copias de Infinite Impermanence Un Solemn Judgment para poder ir bloqueando solamente Y tres copias de Plunder Patrol Bully Puedo declarar un atributo Y luego elijo un monstruo o carrera que lo maniente controle Se convierte en ese atributo Y luego puedo invocar un monstruo Plunder Patrol del cementerio O mezclarlo en el mazo La idea es, por ejemplo Mi ponente coloca un monstruo Lo convierte en atributo luz, por ejemplo, para el monstruo fusión Invoca un Plunder Patrol Uso su efecto y traigo al monstruo de luz Y si no controlo Plunder Patrol en la zona de monstruos Esta carta se va al cementerio Ahora, el mazo extra se compone de una mezcla de todo Pero lo principal son los monstruos extra de los Plunder Patrol Que tienen una fusión Un Synchro Un Xyz Y un Link La fusión es Plunder Patrol Ship List Requiere dos Plunder Patrol Durante la main phase Quick Effect Puedo invocar un monstruo Plunder Patrol de mi mano O de la zona de hechizo y trampa boca arriba Cuando mi ponente activa el efecto de un monstruo Quick Effect Puedo descartar una carta Plunder Patrol Negar el efecto y destruirlo Luego, si esta carta tenía un Plunder Patrol equipado Puedo añadir una carta Plunder Patrol del mazo a la mano Este es el único barco que todos sus efectos son Quick Effect naturalmente Y es básicamente el más fuerte de todo Es la razón por la cual voy a considerar colocar el hechizo fusión de los Plunder Patrol Porque podría ser útil Una copia de White Orwell Requiere un tuner de agua Y tuner que no sean de agua Todos los Plunder Patrol son agua Así que es muy fácil esto y es nivel 8 Cuando se invoca puede destruir todos los monstruos de posición de ataque al oponente Puede atacar dos veces por turno Hacer daño a batalla penetrante Y si es destruido en batalla o por efecto de carta enviar al cementerio Puedo remover otro monstruo de agua para invocarlo y se considera un tuner Empezando ahí Es básicamente un potente monstruo de 2800 de ataque Que nunca va a dejar el campo Luego esta el sincro de los Plunder Patrols Plunder Patrol Chip Brand Requiere un tuner y otro no tuner Es el único Plunder Patrol de fuego y es a veces el más difícil de traer de todos Todos los otros monstruos demonios que controle ganan 500 de ataque Puedo descartar una carta Plunder Patrol para remover un hechizo trampa al oponente Y luego añadir un monstruo Plunder Patrol del mazo a la mano Si el esta equipado con una carta Plunder Patrol esto es un Quick Effect Y solo puedo usarlo una vez por turno Esa es la gran idea Los monstruos traen a estos Y entonces tienen Quick Effect para remover hechizos y cosas así Una copia de Adamanceberto Racing Dragite Admito que esto fue porque lo vi en el video como era Es más que nada para tener un Omni Negate con el segundo efecto Cuando lo ponés de activa un hechizo trampa o efecto Mientras un monstruo de agua está en tu cementerio Puedes negar la activación y destruirlo Esto básicamente es si necesito un Omni Negate Así bien generalizado Porque lo otro es un efecto que solo funciona en los mazos de Adamanceberto Porque requiere a los monstruos de roca Una copia de Totally Awesome Este es otro potente Omni Negate Que lo solo existe para sacrificarse a sí mismo Y poder negar y robar una carta Y como lo traemos si no tenemos nivel 2 Bahamoth Shark Dos monstruos de agua de nivel 4 Puedes quitarle un material para invocar un monstruo exis de agua de rango 3 o menor Y el único requisito es que Bahamoth Shark no puede atacar después de eso Literalmente Bahamoth Shark existe para que todo Aliosson pueda entrar en el campo Nada más El exit de los Plunder Patrol es Patrol Chip Mark Dos monstruos nivel 4 Puedes descartar una carta Plunder Patrol para remover un monstruo efecto del oponente Y luego puedes añadir un hechizo trampa de los Plunder Patrol Es un Quick Effect si está equipado con una carta Plunder Patrol Se puede usar una vez por turno Y si tiene materiales, lo traigo de esa forma Él puede proteger a todos los otros Plunder Patrol Si una carta Plunder Patrol va a ser destruida por batalla o efecto Puedo quitarle un material en su lugar En términos de Link Monsters Tenemos una copia de Salaman Great Almirad Esto es básicamente como la gran base que mucha gente usa para Links Además que es fuego y puede usarse con otras cartas como Emblemos de Plunder Patrol Para atraer al Sincro Requiere un monstruo normal que haya sido invocado de manera normal con 1000 o menos de ataque Lo puedes sacrificar, elegir un monstruo que controle Y lo puedes destruir por efectos de carta este turno Y cuando un monstruo que fue invocado de manera normal destruyó en batalla Puede invocar esta carta de cementerio Es básicamente una protección bastante simple Perdón por eso Tres copias del Link de los Plunder Patrol Blackbeard Plunder Patrol Captain Requiere dos monstruos y uno tiene que ser un Plunder Patrol Quick Effect Puedo elegir un monstruo de efecto que yo controle, cualquiera Invoco un Plunder Patrol del mazo extra Con el mismo atributo que un monstruo que me pone de control o está en el cementerio Lo estándar Se invoca Y equipo el monstruo que elegí a ese monstruo Y luego robo una carta Lo bueno es que Puede elegir monstruos que no sean Plunder Patrols Claro, un Plunder Patrol es útil Pero no solamente eso Puede usar otros Links Puede usar un Kaiju por ejemplo Cosas así Entonces es súper útil traer a Blackbeard Para poder hacerlo Y finalmente una copia de Underworld Goddess Han visto la carta de mi mazo VTuber Siempre útil porque los Plunder Patrol a veces tal vez no pueden hacer todo Entonces lanzar a Underworld Goddess y tener un monstruo de 3000 de ataque Pero ya, como dije Excepto por cambiar esto tal vez por el hechizo de fusión de los Plunder Patrol Tal vez una sola copia de Poder Desire debería ser más que suficiente El mazo es súper divertido Es simplemente interesante Como es traer monstruos gratis gracias a los efectos de los Plunder Patrols Este mazo requiere ir primero siempre Porque lo contrario no puedes hacer todo Porque todo esto funciona en el turno oponente Vamos a ver dos duelos con este Y el último duelo va a ser con el mazo VTuber Porque hay algo que quiero mostrar con ese Así que los veré ahí Ok Vamos a estar viendo entonces El primer duelo aquí usando el mazo de los Plunder Patrol Afortunadamente Como la nueva temporada me devolvió a oro No He estado encontrando muchos de los bots Afortunadamente Y empezamos yo aquí el turno Y se me di cuenta que Esto lo van a ver también el mazo pero mío Bueno, estaba yendo full Enche en gear con todo El campo, mascota y todo Empiezo usando terraforming para ir rápidamente en el hechizo de campo Aquí estoy viendo exactamente como quiero hacer estos combos Utilizo el efecto de Plunder Patrol Cheap Yard Es decir, perdón, no lo uso Coloco dos cartas de gajos y ahora lo uso Descarto a Bluebeard Y consigo a Whitebeard Luego por el efecto de Bluebeard Descarto a Whitebeard Y consigo Robo una carta Consigo Max C Y uso el efecto de Whitebeard para invocar a Redbeard al campo Luego voy y uso el efecto de Blackhide para poder traer Ponerlo al campo y recuperar a mi Whitebeard Decido utilizar mis dos monstruos aquí para ir en Patrol Cheap Morgue No puedo usar su efecto en el turno del oponente Porque no tiene nada equipado Pero aún así una defensa de 2500 es útil E invoqué a Whitebeard para usarlo en el turno Mi oponente empieza usando Ancient Gear Fortress Esta carta me pone en una dificultad Porque el turno que son invocados No puedo elegir monstruos Ancient Gear Con efectos de cartas Y no pueden ser destruidos por efectos de cartas Y no puedo activar nada en respuesta a la activación de efectos de los Ancient Gears Y si esta carta es destruida Él puede invocar un Ancient Gear de la mano al cementerio Y luego lo que invocar Pero ya, esta carta es muy poderosa Y es básicamente lo que me están interrumpiendo Decido usar Max C Y ver que puedo conseguir aquí Y además de que Max C El solo hecho de usarlo ya limita a los oponentes como Oh, no voy a hacer esto ahora Colocó una carta boca abajo y terminó el turno Al principio no lo consideré Pero después me di cuenta inmediato Oh, esto tiene que ser Gear Town Pero ¿Por qué boca abajo? Que extraño Robo una carta Es una copia de Buri Así que uso el efecto de Shipyard Lo descarto y voy por Una copia de Golden Hair Uso el efecto de Golden Hair Para enviar a Whitebeard e invocarlo al campo Y por el efecto de Whitebeard Logro invocar Invoqué a Black Ice Me equivoqué Porque pensé que era en las manos Después fue Oh no, esto lo invoca Necesitaba Este estaba en la mano Debía haber invocado a Redbeard Para poder usar el efecto Porque ahora uso Synchro para traer a Patrol Ship Brand Si hubiera tenido a Redbeard le habría podido equipar A Redbeard en él Decido activar Plunder Patrol Buri Solo para aumentar el ataque Tener un ataque de 3000 y una defensa de 2500 Es súper útil básicamente Y ya estoy logrando el primer buen daño De 3000 directo El turno es muy ponente Y él activa Origin Schedule Como yo controlo más monstruos que él Él invoca un monstruo nivel 4 menor Y un monstruo nivel 5 mayor Que sean máquinas de tierras Al campo en posición de defensa Pero sus efectos son negados Y no puede declarar ataque el turno Excepto con monstruos máquina El otro efecto se es enviado con hasta boca abajo Así que no vamos a preocupar de eso Invoca Ancient Gear Whitebeard Y a Super Express Bullet Train Que va a usar su efecto al final del turno Uso el efecto de los Plunder Patrol Y puedo elegir a este Y usar el efecto para convertirlo en un monstruo de agua Y además invocar a Whitebeard De vuelta al campo Y en lo que él activa a Gear Town Yo uso el efecto para Traer a Blackbeard E equiparle Whitebeard Básicamente Afortunadamente él tenía un monstruo Que no era un Ancient Gear Si hubieran sido todos Ancient Gear No habría podido hacer esto Me habría anulado mucho Entonces utiliza A eso y el efecto de Gear Town Para poder traer a Reactor Dragon Y luego usa Reactor Dragon Y Whitebeard Para poder ir por Ancient Gear Balista Y no entendía por qué hasta que leí el efecto Cuando hay invocado Puede conseguir un monstruo Ancient Gear o Gear Town Y consigue a Ancient Gear Box Y como fue añadido por un efecto Puede conseguir otro monstruo Macri consigue Ancient Gear Frame Luego activa el efecto de Ballista Puede destruir Gear Town Y reducir ataque y defensa a un monstruo a cero Y como Gear Town fue destruido Puede invocar un Whitebeard del mazo Y cuando Whitebeard es invocado Él consigue Ancient Gear Fusion Y ahora va a usar Ancient Gear Fusion Para poder fusionar a Ancient Gear Golem Con dos monstruos de su mano Y poder traer a Ultimate Ancient Gear Golem Con 4400 de ataque Causa daño de batalla penetrante Si ataca no puede activar efecto Hasta el final del paso de daño Y si es destruido Él puede elegir un Ancient Gear Golem En el cementerio E invocarlo Ignorando las condiciones de invocación Y es enviado al cementerio Recordemos eso Luego utiliza a Whitebeard y Ballista Para ir en Anaconda Y aquí es donde puedo hacer algo Primero que nada Uso el efecto de Blackbeard Y elijo a Ebra Y utilizo Infinite Impermanence Utilizo Infinite Impermanence Para detener a Anaconda No voy a dejarlo fusionar nada Y luego el efecto de El capitán Me trae otra copia del oscuro Equipo a Fran Y luego Robo una carta Con esto Evado que el ataque A un monstruo con cero Y me haga 4400 de inmediato El ataque con Ultimate Ancient Gear Aún así puedo activar el efecto Que es una protección Al final de la batalla Y Blackbeard está a salvo Me pone que activa el efecto de Bullet Train Y consigue a Ancient Gear Whitebeard de nuevo Y aquí es como Ok A menos que en la mano Tenga algo como Ash Blossom No debería tener muchos problemas Consigo una copia del caído Multidimensional Y aquí estoy viendo Que es lo que voy a hacer Decido usar Polo Desire primero Saco Removo 10 cartas Y robo 2 Y estoy empezando a ver Lo que hago Primero uso el efecto Para convertir a Anaconda En un monstruo de luz Y reinvoco a Redbeard Uso el efecto De Blackbeard Para atraer al monstruo de fusión Y equiparle Robo una carta de más Utilizo el efecto De Uno de los barcos Descartando a Bluebeard Para poder remover A Weaver A Ultimate Ancient Gear Y no activa su efecto Y luego por el efecto De Bluebeard Puedo robar una carta Para toda posición de ataque Equipo Emblema A Blackbeard Y miren esos puntos 4100 Y 3500 directos Y como pueden ver Logré invocar Los 4 monstruos Del mazo extra De los Plunder Patrol Y todo hizo un efecto Como pueden ver La gran ventaja Ahí es El hecho de que Estos Plunder Patrol Pueden traer copias De sí mismos O Blackbeard Puede traer copias De ellos mismos Porque aplica Pueden aplicar Los atributos Del oponente Y emblema Sobre todo También puede hacerlo Con cualquiera Eso es fácilmente Como los Plunder Patrol Trabajan Y reemplazándose Sin ningún problema Y el siguiente combate Fue Más inusual En ese sentido Ya lo van a ver Ok El segundo combate Y otra cosa Que también tengo que decir La ventaja De estar en rango De oro Para estos videos Es que Encuentro una Mayor variedad De mazos Graciasamente Siento que una vez Que uno llega Platino No es mucho Y No solamente Mi oponente empieza Vean esta mano Por favor Maxi Radiant Raigeiki Y dos copias De Port of Desire No es mucho Pero es como Ok Tengo a Radiant Si llega Algún monstruo Puedo usarlo Raigeiki Después puedo sacar A Radiant Y Port of Desire Es como Puedo hacer algo No es un No es un primer turno Que voy a estar Sentado sin hacer nada El invoca Raid Raptor Mimicry Lanius Pero no va a estar usando Ese efecto inmediato El yo Decido usar a Maxi Luego activa el efecto De Raid Raptor Pain Lanius Paga Punto de vida Igual al ataque Del monstruo Que eligió Que fue el otro Raid Raptor Lo invoco a este Y este toma El nivel Y es como Oh Va a ir en un Xyz Robo una copia De Infinite Impermanence Y aquí está lo mejor El va por Forstrix Y miren lo que robo Otra copia De Infinite Impermanence Es la mano Más rara Que he tenido En mi vida Decido de inmediato Usar una copia De Infinite Impermanence Para negar esto Porque Puedo usarlo Para conseguir Un monstruo Oscuro De bestialada Y eso Le había permitido Hacer combo Coloca dos Boca abajo Y termina Empieza mi turno Y yo estoy viendo Que puedo hacer Decido activar Un Pot of Desires Para empezar Sobre todo Si me lo niega No hay problema Él utiliza Ray Raptor Readiness Este turno Sus monstruos Ray Raptor No pueden ser destruidos En batalla Y si tiene un Ray Raptor En el cementerio Puede remover Esta carta En el cementerio Y no toma daño Este turno No es una mala defensa Sobre todo Porque lo que yo voy a hacer Le permite usar El segundo efecto Sin problema Porque sacrifico A su Force Tricks E invoco a Radiant Y él activa El efecto La trampa Para protegerse Inmediato Yo utilizo el efecto E inmediatamente Invoco Mi copia de Radiant Coloco Plunder Patrol Booty Boca abajo Coloco Infinite Uso Ray Geki Para destruir a Radiant Luego coloco a Whitebeard Y termino el turno No mucho más Porque no iba a sufrir daño A él Pero sé que tiene Monstruos Oscuros Entonces puedo ir E invocar El Plunder Patrol Exist Por lo menos Él activa Rank Up Magic Paga la mitad De sus puntos de vida Y yo decido Activar Whitebeard Por si acaso Entonces Whitebeard me va a permitir Traer una copia Del Exist Lo equipo No voy a poder Un verso efecto Eso sí Pero el efecto Su Rank Up Magic Puede invocar A Force Tricks Y luego ir en Air Raid Y va a activar El efecto de Air Raid Que le permite Elegir un monstruo Que yo controle Destruirlo Y luego hacerme daño Igual al ataque Ese monstruo Y fue como Ok Ya Eligió a Radiant Y decido activar Infinite Impermanence Le niego el efecto Y además voy a anular Esa carta Sea lo que sea Por el resto del turno No puedo usar el efecto Y tiene que terminar Simplemente Ahora viene mi turno Y aquí es como Ok Que puedo hacer Consigo Terraforming Y decido activarlo Inmediato Y ir por el Shipyard Si es posible Y efectivamente Lo tengo Aquí es algo Que no debería Porque usé Shipyard Y luego usé Port of the Sires Inmediatamente Tal vez debía haber usado Port of the Sires Como para el efecto De Shipyard Tal vez Porque estoy jugando Con muy pocas cartas Lo coloco Lo coloco En modo ataque Utilizo su efecto Para remover A su Rey Raptor Robar una carta Una copia de Shipyard Y no mucho Y mi oponente se rinde Siento que mi oponente Estaba un poco Cansado De que lo hubiera negado Básicamente todo el turno Las dos veces seguidas Y es solo porque Robé una mano Específicamente Diseñada Para poder controlar Todo Honestamente Siento que eso No era algo Que debió haber pasado Y vamos a pasar Entonces al tercer combate Como dije Este va a ser Con el mazo De VTubers Pero es algo Que tengo que mostrar Ok Último combate De este video Y como dije Hace poco VTubers Es el mazo En este caso Pero es algo Que tienen que ver Porque nunca había pasado Esto es Básicamente yo Cometiendo un gran error Y ganando De todas maneras Empieza el duelo Y voy yo primero Y decido Ok Vamos con el combo Lila Kissy Kill Invoco a Backup Secretary Aquí cuando invoco A Link Disciple Lo coloco En el lado derecho Porque no quiero Sacrificar a Kissy Kill Para poner a Devotee Porque quiero ir Con las Evil Twin Kissy Kill Lila Kissy Kill Para poder robar una carta Sacrifico a Lila Y uso su efecto Para traer a Devotee Devotee me niega Link de nivel Link 3 o más Utilizo a Disciple Para remover Sacarlo Robar una carta Devuelvo Sinet Mining Porque ya no necesito Y uso el efecto De Devotee Para poder colocar Dos copias Pude haber enviado Present De vuelta al campo Al mazo Pero como iba a terminar Con las gemelas En el campo Pensé Ok esto es mejor Honestamente Utilizo los 12 Token Para ir en IP Masquerina Y luego uso a Kissy Kill Disciple Para ir en Evil Twin Kissy Kill Luego invoco a Lila de Cementerio Voy en Evil Twin Lila Invoco a Kissy Kill Y robo una carta Esta es la parte Estándar del combo La mejor forma de ir Termino con 3 monstruos En Link 2 Que pueden usarse Para cualquier cosa Puedo usarlos Para ir en Underworld Goddess Tal vez puedo ir en Access Code Togger Etc Decido colocar Present boca abajo Y uso Port of Avarice Para poder resetear Todo el combo Básicamente En el siguiente turno Puedo hacer el combo De nuevo Porque tengo a Lila Y robo Paralelex Seed Y Secret Password Aún mejor Para el siguiente turno Puedo Secret Password Y decido conseguir Evil Twin Kissy Kill Y Lila De inmediato Solo por seguridad No la invoqué Porque no era necesario Mi moneta empieza Y aquí es donde Está lo raro Miren El coloca una carta De boca abajo Y usa Numeron Network Y es como Ok Son numerons Entiendo Apenas los invoque Voy a usar a Mascherina Para sacar a uno Y poner a Underworld Goddess Pero luego usa Millennium Revelation Pero no usa El primer efecto De enviar Una bestia divina De la mano Al cementerio Para añadir Monster Reborn En cambio Activa el segundo efecto De enviar esa carta Para poder resucitar A Ra del cementerio Que no tiene nada Entonces Desperdicio esa carta Y casi me hace sentir Que él estaba Simplemente presionando Botones Para usar eso Y van a ver por qué En unos segundos más Decido activar Max C Por si acaso Nunca está de más Activar Max C Activa el número Network Descarta la Ranked Magic E invoca Las cuatro puertas Desgraciadamente Todo esto cuenta Como una sola invocación Así que solo robo Una carta Decido usar a Mascherina Y aquí es donde digo Que él está Como presionando botones Porque presionó Forbidden Droplet Y descartó Guardian Slime Estoy como Ok No voy a poder Entonces Hacer Mucho Me voy a atacar Con esto A llegar Mil Dos mil Perdón Dos mil Cuatro mil Ocho mil Dieciséis mil Decido usar Presion Para poder intercambiar A Kissy Kill Y uno de los números De esa forma No va a poder Llegar a mucho Y vamos a poder Sobrevivir un poco más Él activa el efecto De Droplet Y niega el efecto Mascherina Y aquí es donde digo Que es lo raro Porque miren esto Él utiliza el efecto Guardian Slime Y consigue Ancient Chant Luego va a activar Ancient Chant Y ahora va a conseguir A la mano Luego él decide Usar A esos monstruos Para ir en su propia Copia De Underworld God Y estoy como ¿What? Ok Decide Activar Y negar los efectos De los monstruos En mi lado del campo Luego uso el efecto De Ancient Chant Y este es seguramente El dragón al lado de Ra Porque lo uso Ahí Y ataca A Mascherina Y estoy como ¿Por qué? Si con los números Yo creo que pudo igual Haber atacado Y haber usado Algunos efectos Y todos los números Se fueron removidos Es mi turno Y decido hacer El combo de nuevo Básicamente Lila Kissy Kill Y los dos links Pero aquí no me doy cuenta De algo Uso esto Pero el juego Por defecto Me lo colocó ahí Yo quería colocarlo acá El juego por defecto Me lo colocó aquí No entiendo por qué Debe ser por las flechas De Underworld Goddess Entonces como Oh no lo arruiné Ah pero aún puedo hacer algo Puedo colocar a Devotee Al menos Y usar A los dos como tributo Para colocar a las gemelas El monstruo principal Y con su efecto Tiene que enviar cartas Hasta que solo tenga dos En el campo Envía a los dos monstruos Extrañamente Que de hecho Ni siquiera Era Cyframe Driver Ahora que lo noto Pensé que era Ra Pero no Ra está en su mano todavía Por alguna razón Decido colocar Dos cartas boca abajo Y él activa Cilindros mágicos Y yo sufro 4400 de daño Termino mi turno Y no hay mucho más Que pueda hacer Pero Me parece que no tiene mucho Pero Mirá lo que hace Él va a activar Número Network Y aquí está el error Ya van a ver por qué Yo activo Call by the Grey Para poder remover A uno de los números Y es como Oh nice Removo este número No puedo saber el efecto No va a poder llevar Sus monstruos A 16.000 de ataque Pero después Me di cuenta de algo Este es el monstruo Que tiene el efecto negado Si este ataca Todos pasan a 2.000 Si este ataca Todos pasan a 4.000 Si este ataca Todos pasan a 8.000 Después este ataque Y me gana Aún había una forma Debí guardarme Call by the Grey Y usarlo cuando Él activara El efecto De uno de los números Para poder negarlo En ese momento Pero Como digo Mi ponente está presionando Botones Porque hace exactamente eso Miren Uno Y todos pasan a 2.000 Otro Y todos pasan a 4.000 Y luego ataca con este En vez de atacar con este Él no está leyendo Y solo está presionando botones Porque el juego Le debe estar poniendo A los monstruos En ese orden Porque pierde al número Y luego ataca con El último número Y ahí tiene a todos En 8.000 Me pudo haber ganado Este turno Luego decide usar A los 3 monstruos Exist Para ir en Infinite Fortress Mega Club Este monstruo Necesita 3 monstruos Exist Pero es inmune Efecto de Monstruos Y no puede ser Estudio en batalla Excepto por Monstruos Exist Y puede Invocar un monstruo Exist del cementerio Y robar una de mis cartas Para ponérselos de material En ese momento Cuando yo le hizo Fue como Oh no Tengo que detenerlo Puedo activar Present Ya que esto cuenta Como una carta Kisskill O una lila Y los intercambie De posiciones Ahora yo tengo El monstruo 4000 Y su monstruo Solo tiene 2200 Porque no tiene A las gemelas Acá Activa otra Copia de Terraforming Y va por otra copia Número Network Y decide Ponerla Es como A este punto Sentía que mi bonita Estaba usando un mazo Que era una mezcla De todo Alguien le dijo Que Underworld Goddess Infinitrack Y Ra Y los números Era como Todo lo que Se usaba Para subir de rango En este momento Lo que necesito Es una forma De poder sacar Las gemelas Del campo Y tengo algo Coloco a Formal Skipper Coloco Backup Secretary Y utilizo a los 3 monstruos Para ir En Nightmare Unicorn Uso el efecto De Nightmare Unicorn Para descartar Para el Exceed Devolverlo al mazo Y listo para atacar Y mi oponente Se rinde Antes de que eso pase Entonces Como pueden ver Este fue Este fue un oponente Que siento Solo estaba presionando Botones Y usando Cartas Sin pensar En por qué Las estaba usando Porque pudo haber ganado En un par de ocasiones En primer turno Incluso Si hubiera usado Los Numerons Para atacar En vez de ir En Underworld Goddess Y siento que Él solo quería Colocar cartas En el campo Y estos van a ser Los duelos de hoy Como dije Estoy disfrutando Usar todos estos Mazos VTubers Plunder Patroles Y cosas así Ahora solo tengo que Empezar a hacer Videos con más Variedad de todo Como siempre Gracias a todos Por estar aquí Y los veré En el próximo video Aquí en YouTube O en mis stream De Twitch Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!